Bueno Raza, pues ahora sí, bienvenidos a Ozlas, espero que lo disfruten este pinche juego La pérdida, güey Vamos a ponerle, a la ver, normal, difícil, pesadilla, demente Difícil, ¿no? Es obvio Ozlas contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual, gráfico y lenguaje vulgar, que lo disfrutes Vamos a disfrutar el lenguaje vulgar y el sexo Lynn Langerman es una periodista de investigación que busca respuestas al asesinato de una mujer embarazada ¿Cómo fue una periodista? ¿No era un güey? Puesto que tuvo lugar en circunstancias imposibles en las zonas rurales de Arizona Ah no, eres Blake... Ah ok, ya 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 Eres Blake Langerman, su marido, ayudante y cámara Grábalo todo, no sois guerreros, así que solo hay un modo de afrontar los horrores del desierto Corriendo, escondiéndote o muriendo Vamos a ponerlo así, güey, ya saben Mami, Raza, este pedo está alto el volumen, no, soy yo, estoy bien pinche culo Ok El que hoy incluso cuando no se pronuncian palabras aguantará hasta el fin de los tiempos Y el enemigo que nacerá de nuestros problemas será la carga de mi venganza No, 316, ¿de qué clase de biblia satánica es esa? Por favor, Blake, ¿dónde estás? Estoy miedo Y lo cacharon No, 316, ¿de qué? No, 316, ¿de qué? Si te dicen, hombre, ya lo compré el tiempo No, 316, ¿de qué? No, 316, ¿de qué? Está buen don a la vieja, eh Habasupai, Habasupai Ok I'm Lynn Langerman, here for Newstomorrow.net We're flying past the Habasupai Indian Reservation in Central Arizona in search of the origins of murder victims Hey, Lynn, I don't think you should say murdered, we don't know that Oh, I'll say she strangled herself to death It's what the police report says We may play this before the doctor interviews If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there We should probably mention the fetus, too I mean, how it just Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece Tell me when we're good Okay We're good Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone On a barren stretch of highway, a hundred miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! No! 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 Es prácticamente una fucking puta película. Ok. ¿Qué hacen? Como si quiénes somos. Ok, tenemos zapatos de vato. Pinche Cristo, niños. Jessica. ¡Ah, la verga de putos! Supongo que tengo que ir con ese güey. ¿En qué momento me empezarán a perseguir, cabrones? We're not alone. Ok. Gráficamente el juego está muy bien, eh. Ok. ¡Lynn! ¡Lynn! Pulsar. ¡Lynn! ¡Nunca importa nada pero Lynn! Y pues... ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo con la foto, güey? La vieja casi... Así, mira, así como cuando... Cuando le quita los calzones y dice... Verga, ¿qué va a pasar? Y aquí cuando ya le lames la concha. ¡Ja, ja, ja, ja! Cochino eres, Capón. Verde, güey. No mames, quedarte parado ahí. ¡Para sortear un agujero! ¡Ja, ja! Pulsa mientras te muevas hacia adelante, eh. Se lo escucha de mi full porno. Sorteame el agujero. Para hacer una cornisa, avance hacia allá. ¿Cuánto le faltará al juego, raza? ¿Será que ya se vaya a terminar? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! El culo. Debes grabar video de los eventos importantes. Pulsa RB para levantar la cámara. La regresión se hace automáticamente tal y como te indica el LED. El símbolo de reggae está parpadeando. Eso significa que estás apuntando correctamente hacia el evento a grabar. Para que, por el momento, apunte el evento hasta que se llene el círculo rojo, güey. Man, yo casi no tengo pila, güey. ¡Oh, mierda! ¡Jesús! Es... No, no hay cuerpos. No está aquí. ¡Lynn! ¡Lynn! Y aquí puedo... Y con esta madre... Ok, espérame. Escombros. Que puede estar cumbia nomás después de ese madrazo. Ah, ¿ya vieron las salmitas que están paseando ahí en el... en la ventana del helicóptero? ¿Qué pedo con eso, güey? Se supone que son gotas de madre para ese esperma, güey. ¡Qué objetivo! Encuentra a Lynn. Para la visión nocturna. Ok. 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 Ok, papu. Ok. 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 Ma'am. ¡Si ustedes no ven nada, yo menos. ah no mames que lo quita antes de... ay capón verga wey mi compadre esta todo muerto wey que pedo se esta cando la pila oiga ay wey no mames esto es la mirada hacia... no chinguen a su madre wey imagínate que voltees así hecho madre no 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 ay puto ay wey es en serio que regrese? típico a ver negros para allá por andar haciendo a mi mamá de mirar para atrás wey la ciudad oh gracias a dios por lo demás por cualquier cosa a la mierda este es un pueblo por que todo empieza así wey Residual también empezó así estoy perdido y me duele si ya se la cague una disculpita qué chingados hay allá wey es neta? que pinche cosa tan real a la verga ese güey que te esperes pues causita pero ahí está la gritadera güey a nuestro amado Dios sigue iniciándonos con visiones así que tengo la certeza absoluta de que el enemigo está cada día más cerca está limpiando está limpiando las manchas del suelo de la habitación de Daniel cuando una música sagrada surgió en mi interior me provocó una visión pura en la que había una criatura que era brillante como el sol pero que tenía anillos de dientes sobre dientes en su interior de ahí le colgaban unas extremidades que creía que eran brazos pero en realidad eran penes que se alzaban este pedo es como el video que estaba viendo el gorila con un propósito juguetón mientras este sol monstruoso descendía se fornicaba a la tierra y daba luz a horrores encorvados y gigantesos que surgían entre las llamas el miedo se apoderó de mi interior y era tan intenso que no podía ni respirar ni moverme pero me veía a mí misma varios años antes ¿what? cegando a Daniel con la lejia intenté llorar pero no podía en ese momento me desperté y estaba húmeda de lujuria ¿qué pedo? decíanlo con todas mis fuerzas sentir un hombre en mi interior no era muy diferente al miedo intenté confortarme con sus enseñanzas el terror es glorioso en el movimiento de Dios pero me confortará mucho más sentir toda tu virilidad en mi interior junto con una firme oración para que el anticristo sea estrangulado en mi útero la más fiel de tu rebaño con un deseo sagrado alisa carnal y desmexite ¿es normal ese pedo? está hablando de pulpos hentai la chingada cogiendo bendita podrás ocultarte arrastrándote debajo de las cámaras ¡ay wey! ok muy bien o sea puede ser super culo y ocultarte en todos lados la gente así medio se me paró mira estos adoran al santo tuntún de Atocha santo tuntún de Atocha ok pues vamos a que nos la metan ¿no? que es que es que es que es que es Pero te viene un wey, ¿no? Pero escuché un vato por aquí ¡Ale la pinche puerta, puños! No hay nada por acá, ¿no? Una pilita, no, nada ¡Oye, qué pedo! ¡Vente a la verra! Para entrar, para la puta Yo me acordaba de eso, wey Pero es que eso está en el demo, ¿no? ¡Wey, pinche mosco! ¡Wey, pinche mosco aquí! ¡Uy, no te voy! Te veo, pinche mosco de mierda Algunas puertas sí encerrados de ciudad Con lo que tendrás que interactuar para abrirlos Ok Ah, ok O sea, ese es su nivel de interacción OP Yo pensé que ibas a interactuar mal, ¿no? No te apagues, pinche cámara Muy bien Ok El lamento de la matrona El bebé va a nacer, prepara el cuchillo El bebé va a nacer por la noche arropadillo Madre que lleva al enemigo en su interior La creación de Dios salvada Por el pecador, estribillo, aleluya Viva la tormenta La espera se ha acabado del amanecer El enemigo habrá nacido Para en la puerta del templo ser eliminado El bebé está creciendo El estómago está ardiendo El bebé está creciendo desde el infierno Qué pedo con esto, güey What the fuck Jesus Christ, güey ¿Por qué, güey? Vamos a rezarle A la reta, güey Por la carne ¿Por qué? Y la reta, güey que pedo con el no hay más baterías no quiero bueno aquí como siempre uno anda escaseando de baterías como quiera en el libro de la vida del cordero masacrado quien no esté echando el pinche resto acá verga 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 no pero si escondida chela pa'l susto ok estamos bien estamos bien no hay pedo voy a esconderme aquí en la pinche letrina aquí está la paciencia y la confianza de los santos ah verga culito pero sanito no 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 ¿Por qué forzoso mis partes, güey? O sea, ¿por qué forzoso agarra y me chinga los pinches tanantes, güey? Digo, es divertido hasta que te metes con mis testículos, güey. ¡Vámonos a todo gas, perro! No, no. No, no. Supongo que tengo que esperar a que pase, ¿no? Pero avanza la puta, ¿o no, güey? Es que creo que la vieja no avanza, güey. O sea, lo que verita es la vieja viene caminando por ahí, pero... Earthquake's flames, son. Güey, ¿qué pedo con este pinche lento? El vato corre acá, así de... ¡Ay, me persigue! ¡Me persigue! ¡Corre, métele huevos, perro! Este es mamano, güey. A ver, pinche zorra. ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! No, entonces, supongo que sí es pasar a todo gas, güey. Ok, ya acabo de rezar. En el libro del libro de los lindos, ¿no? En el libro de la vida de los lindos. ¡Ah! 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 ¡Valeando verga! ¿Pero dónde es, güey? Ya valió pene, no supe para dónde era, güey. ¡Ya valió verga, carnal! Ok, ya sabemos cómo autorearla. Ya no más es ver para dónde tengo que ir, güey. I got this. I got this. I got this shit. I got this shit. A ver, pinche zorra. Fíjate cayetando, perra. Típico que ahí no es, güey. Ahí está, güey. Aquí es, güey. Como que hay que seguirle corriendo, güey. O sea, ¿ahora me va a perseguir esa pinche prostituta loca, güey? What the fuck, man? Y ya, güey, me voy a caer, güey. No, ni madre. ¿No hay una pelita? ¿No hay una pelita? No hay una pelita. No hay pelita. No hay pelita. No hay pelita. Ay, ¿te puedes dejar en el tabueo? Soy el chavo, perro Vámonos Ok Oh, mames, pinche vieja, güey Puedes usar el micrófono en la cama Para escuchar a través de las paredes Y el rastro de los sonidos Ay, no seas mamón Tu cámara es equipada Que me voy a pulsar para escuchar No seas mamón, no seas mamón, no seas mamón Ok, supongo que esto lo hacen para ver el momento justo en el que tengo No, lo tenía que cerrar, güey Chinga tu madre, güey Salos por el pinche juego, así me gusta Que te metan la riata por todo, güey Ok, ¿a qué? Riata These were the words of Glam Que me voy a pulsar para escuchar a través de las paredes No seas mamón, güey. A la verga, este pueblo está muy loco, güey. No sé ni nada, sí me vio. ¿Qué pido con el pichico? ¿Cómo se asesinó? ¿Dónde salió? Ya van a dejar avanzar o no Ok Esto debe ser acá Bien pinche speedrun raza Ahorita van a ver como es el pinche pedo este Que se esconda tu puta madre papu Vámonos a la verga Negro no mames No puedo quedar leyendo esto O si ¿Qué dios este? Yo le dije como es el yo soy ¿Qué? Estamos en oposición al anticristo Si esperamos de ser No podemos solo Estar como Jesús Necesitamos que no se sientan Dice mi amor intenta ser todo lo fuerte que puedas Papá nos dicen todos Los servicios que dios Nos recuerdan nuestros pecados En nuestros sueños Tan solo tenemos que hacer frente a nuestros pecados Si queremos estar bien con Dios Si las visiones se empeoran Y los sueños producen el despertar No significa que las tribulaciones Están cada vez más cerca Y que será difícil afrontarlas Pero nos espera el paraíso Al otro lado Dios nos ama Y nunca nos dará más De lo que podamos afrontar con cariño Verga El Philip ¿Te está gustando Satanás? Me estoy cantando papá A huevo papá ¡Let's go! ¡Qué bebe pinche pan! ¡Pase me da like y la veo! ¿Cuál pecadora? Si van a sacrificar chichis Yo quiero estar ahí Ah, la de la luz Yo no quiero ir Ay, no mames ¿Y cómo va a leer esto, güey? Dice Se aproxima la apertura De la verga Se debe poder leer con otra cosa, ¿no? Vamos a sacar más el GD No, simplemente Póngale la lealturita, pues Automática, acá ¿No? Vale, santo Tuntum de Atocha A ver A ver ¿Y por qué no salir por esta puerta, güey? Aquí hay pedo, güey Ah, porque no se puede abrir Mira Mira Y qué culeros, güey Este pinche Este castigo Es el más perro, carnal Que te amarra en un árbol Y dos vatos Haciéndote cosquillas De un lado al otro No mames, carnal Ya el chile si me cago Este pinche es castigo Es culero, güey Retroseque ¿Qué? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Puta madre! ¡Pámenle aceite a las puertas! ¡Chinga madre! Despacito What the fuck Es que sea culo, ah Pero me asomo Aquí a bien Battlefield Style No, jaulas No, güey Dame todo lo que tengas Dame vuestras vidas Dame vuestros hijos Dame sus vidas A ver, negra Vamos a negociar esto Espérate Los hijos te los doy Y te doy una paca de pasto Para que los alimentes Con ese alimento Te debe alcanzar Para un mes Sonríe, negro Es negro De verdad me ofrece Una dulce de tentación Es la hora De someterme al gancho Negra, entonces ¿Cómo se va a quedar Con lo de los chamacos? Pasto, ropa Y todo el pedo Y ropa nueva Porque se las acaba de comprar Oh my god Me tengo que tirar ¿Por qué me tengo que tirar Al hueco, güey? Tirarse al hueco No es bueno Y menos por un papel O sea, podrá ser Un pinche billete Loterina Es bueno tirarse al hueco, güey Que parte del Ah, la verdad Como tú sueles hablar con papá No, te ruego Que le cuentes Que una historia preocupante Espero que sean solo mis miedos Que no sea nada real Val El jefe de sus diáconos Vino a verme esta mañana Antes de amanecer Tenía una oferta Que hacerme Aunque no lo detalló Completamente Seguro era una oferta De hyperex O algo por el estilo Val actuó como si Me estuviese ofreciendo Algo secreto Y de naturaleza sexual Pero por lo que sé Val y su carácter Me asustó mucho Y no pude aceptar Semejante invitación Val no quiso explicarse Mejor y me dijo Hay lugares en nuestros corazones A los que papá No puede llegar Aunque lo cierto Es que Val Parecía tener Un mayor interés En otras partes De mi cuerpo Le pedí a Val Que me diese tiempo A pensármelo Y que regresase Esta noche Lo hizo con la esperanza De que no le envía Hombres de carácter firme Para ser testigos De lo que sospecho Que pueda ser Una blasfemia Y una traición Y por supuesto Para que le eviten Antes de que se haga daño Alguno Espero que papá Me pueda ayudar Puesto que Estoy muerto de miedo Muerta de miedo ¿Quién se llama? ¿Eres cómo? Ah, está el pinche zoom Ruth A ver Y aquí chingándome La pinche Vista, güey No llore, perra Ahorita todos Los pinches Pero Pero religión No, madre ¿Cómo te atraes? La perga Peluda Aquí abajo Güey, 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 güey ¿Por qué te arrastras, negro? ¿Por qué te arrastras, negro? Güey Muy bien, una llave ¿Te puedo liberar a ti, negra De los chamacos? No Solo para saber el camino Solo para saber que tú lo haces ¡Ahhh! 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 Güey, no me des que me voy a topar a alguien acá Que me voy a cagar del susto, güey ¡Ahhh! 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 A ver, esperenme. Eh, porque hemos encontrado un chorro de cosas, güey. Y yo no le he estado dando. Ahí está el texto. Mira qué verga es Lupe, güey. Chinga tu madre, güey. Y yo rompiendo me los pinches ojos, güey. Y se me pasó un texto, güey. Ok. Es obvio que por acá no es. Pensé que era para abrir alguna de las puertecillas de allá, pero no. No, por aquí, mira. ¡Sócate a la verga, perro! Mira, y ahí se quedan, güey. Eso me ve. ¡Oh! Este está muy puto loco. O sea, llevamos bien poco. Y está más fuerte que el anterior, güey. O sea, estoy... ¿Saben qué siento? Que estoy jugando como un Resident Evil 7 muy mejorado. Y el Resident 7 me encantó. Que de Resident no tiene nada. Negro. A ver. A ver qué hay abajo de la faldita, papá. Sí, el Resident 7 me encantó. Yo sé que no es un Resident Evil normal, pero es muy bueno, güey. Y esta madre es la versión. Escapa. Escapa porque me vale verga. Y súper gráficos, ¿eh? Muy, muy detallado todo. Los muebles, las texturas, miren. La madera gastada, todo, güey. El santo tutún de Atocha por todos lados, güey. ¿Tú puedes ocultar? El pene divino. Oh, gran pene que embarazaste a alguien sin cogértela. A ver. Ah, ok. Entonces, ya aquí, güey. Ya se almacenó a la verga. Y ahora sí, güey. Y no se gasta la pila, ¿no? Con este pedo. Ahí está, güey. No, pero esto no es cual, cual es, güey. Ah, sí, es la continuación. A ver, espérame. Dejame ver por qué este... Capítulo 11. Dice el evangelio de Sullivan Knott. Se aproxima la apertura del infierno. Y el aire de la noche canta al son de los filos triturantes de la matrona. Y el enemigo temeroso incluso en su prisión expandió su mal para llegar al corazón del discípulo más querido y de mayor confianza. Sullivan, con el nombre de aval de corazón sin circuncidar y de espíritu. ¿Saben si esta madre está basada en algún, este... En algún pinche libro o locollón? Sácame las putas manos de encima, negra. Allá hay orgía. Allá hay orgía, perro. Negra. Ok. ¡Corre de pendeja! ¿De dónde vamos? ¡Aquí de aquí! ¡A cualquier lugar pero aquí! ¿Qué es? ¡Mi estómago! ¿Su estómago? ¡Es duro! ¡Algo está mal! ¡D*****! ¿Te estás cagando? Es normal, échate una cagadita ahí en el árbol. Sonríe, negra. Te voy a grabar mientras cagas. Pero le gusta la raza. Tengo que parar. Solo... Necesito... Oh, Dios. ¡Jesús de Cristo, Lynn! ¿Qué está pasando aquí? Si no hay papel, usa el calcetín. Cuando te caí, me dijo que todos estén muertos. No es bien. Estoy aquí. Vamos a salir. ¿De acuerdo? ¿Qué hicieron a ti? No puedo hablar de eso. No me lo preguntes. ¡No me preguntes! ¡Están vienen! ¡Están vienen! ¡Nos suerte se fue demostrado! La mujer que llegó a la Templo Gate este día de la mundo extranjera, se encontró con la muerte de la maldita que hemos estado esperando durante esta época. ¿Qué? No lo sé. Está embarazada, la embarazaron. Es un maldito. Están todos malditos. Por favor, Blake, solo quiero salir de aquí. ¿Está embarazada? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando? No puedo. No ahora. Vamos a salir de este lugar. Kill them, poke the earth with their blood. Drap the devil from her belly, and crush it beneath your bow tail. Stay back. Şwear to fucking Christ the first person who touches me and loses their eyes. God no!! No!! LEN!!! Get out of me, get out of me, ¡Lid! ¡Lid! ¡No! ¡No! ¡Lid! 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 ¿Qué pedo con el güey? Es muy malo en el chingado. ¡Lid! 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 No, espera, no, espera. ¿Cómo demonios? ¿Usted es Lupita D'Alessio? ¡D'Alessio! No tiene chichis, pero... ¿Es vato vieja? ¡D'Alessio! ¡D'Alessio! ¡Lynn! ¡Oh, Dios mío! ¡Lynn! los hereticos... llamaron a Lynn... madre... no es solo un culto... son dos lados... cristianos y... algo más... ¿por qué güey? Puedes agacharte... para ocultarte bajo el agua... a la madre... este pedo ya está muy hincharte... ¿Puedes agacharte? ¿De qué verga sirve ocultarse... si el pinche... don Ramón te va a encontrar güey? Pinche don Ramón... chingas a tu madre... ¿Cómo ven raza? ¿Cómo va el juego? ¿Está latiendo o no está latiendo? Aquí hay que aplicar la misma técnica güey... no no es cierto... No podemos aplicar la técnica de correr... pero no se puede correr en el agua... ¿Pero qué tal el juego? ¿Está latiendo? ¡Ey! ¡Tu puta madre! ¿Qué pedo? Ah, fue el muelle... te la pelas... culo... No, no es cierto... ya valí verga otra vez... No sé qué está pasando... Llega un momento en todo juego... donde no sabes ni qué chingados pasa güey... no sé qué... no sé qué... no sé qué... qué pedo con don Ramón... Ok... ¿Qué verga van a dar tan lento? Eres una mamada, güey. La neta sí, güey. Mátame, güey, porque a la verga, güey. Este cara de verga entra del top uno de los güeyes más inútiles de un videojuego. La verga. Corre, güey. Nada. Pégale, escúpele. Cógetelo, sácalo de la verga. Mámalo un huevo. No sé, lo que quieras, cabrón. Pero hazle algo, por favor. Sí, sí, es un puente. Pendejo. Yo sabía que por ahí no se podía arrasar. Pero estaba ahí para demostrarles que por ahí no era. Para que no la fueran a cagar y perder su pinche tiempo a la perga, güey. Una mazorquita. Estaban comiendo alitas. Serán del Hurer. No, ahí no tienen alitas, güey. Pendejo. Pinche gerente, güey. ¿Qué anda perro? Me escondo y no me importa. Voy, güey. Ahí viene. Aguas. Ahora sí que puto el último, ¿no? Aquí está, güey. ¿Qué? Demasiada puta presión, güey No sé para dónde voy Ustedes no ven nada, yo tampoco, güey Pero shhh No me enrío porque me carga la verga Hay una luz ¿Cómo está el pedo? Ok, ya casi, güey No tenemos así malos, pecados elegantes Pecados, puta madre De tus pecados No, ya valió verga ¿Qué pedo con Krilin? Krilin sale en este juego también Pinchila al hogar, no te pierdes uno, ¿verdad, perro? ¿Qué pedo es el pinche Kikoku acá, eh? Hay que decirle a Lalo Garza que se pierda un jueguito, pues Mira, de aquí qué pedo, un salón de clases ¿Qué pedo? Música Dice, este pinche loco está hablando solo, ¿no? Está leyendo el pizarro Que él recuerda esto Coger Jaja, papá Oh, la situación se pone interesante Pues entonces este, por lo que veo, no tiene nada que ver con el otro Outlast Como que es muy independiente su pedo ¿Y este por qué no se puede abrir, güey? Si quieres salir de este lado ¿Cómo está el pedo, pues? Y la cancha de básquet, güey, se escucha Mames, salinas de cortar y ya valió verlo Bueno, lo que hay que hacer es cuando ves a un pinche cuerpo así Dale como quieras, perro No lo puedo agarrar Qué castrosos que te... Ya decía nomás que te pusieron eso, güey Que se oye, cállese, puta madre La verga, güey, me quedo aquí, güey No soy culo No soy culo No soy culo Soy culísimo, la verga Siguele corriendo, perro Ya puedo salir Te vas a culiar Esa madre de la tele Ahorita que mueves el carrito Me recordó, y me van a decir Rucopon Sí, no me importa, güey Pero me recordó una parte muy chingona De mi... De mi prepa Que era, este... Los baños de mujeres, güey No Aunque no se ve ni madre Por ejemplo, si tenías una presentación Digo, ahorita ya todo lo hacen con PowerPoint O otras mamadas Este, pero si tenías una presentación Tenías que ir por el carrito De los acetatos, güey Y llegaba el pinche maestro Acá, voy a dar presentación Y ponía los acetatos Y acá con su carrito Ya lo sé, ya lo sé No es información que les importe Pero me vale verga, ¿no? Como ese es mi stream No es de ustedes Rucopon Pues ya sé, güey Nieve Ah, cabrón ¿Cómo se llamaba el juego Que estaba jugando Que era este tipo? El de la pinche vieja loca, güey No veo nada, güey Correré y avanzaré, güey Como los pros, güey Gracias No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Bueno, no lo hacen Si no se encuentran Aquí Ven Vamos ¿Quién ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres uno de ellos? ¿A que lado? ¿Por qué intento te has sí? ¿Por qué no intento te matar? ¿Quién eres un hijo? Bien No Se No No ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sabes? ¿Has visto? Es por eso que venimos aquí. ¿Está bien? Por favor, menciona. Me diga que está bien. Ella está bien. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Vamos a entrar! ¡Hola! ¡Hola! Me quiere echar en la bodega de las verduras, güey. Mi compadre tiene billetes, güey. Si te relajas aquí, te mantengo seguro. ¡Suscríbete! 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 Las pinches verduras las tengo en un cajón. Ese güey necesita una bodega completa. ¡Suscríbete! 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 No necesito tu ayuda en descubrir el maldito y a mi hermano. No hay preguntas incluso ahora, otros heredores en el capel. Dios te guiar. No, 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 no. No hay nadie, es el cubierni. Su erra vio Vernet, Dios y el El Espíritu, ambos, ambos, por mi Dios, no, 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 no oyen los hombres. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy cerca de ti. El enemigo de la pasión ha comenzado. Ok. Oh, f**k me. No, no, no. Ya venía a ver que esto. Está la verga, güey. Chingas a tu madre, güey. Ok, aquí sí no tengo ni puta idea pa' dónde ir, güey. Podríamos aplicar el YOLO, güey. A ver si funciona otra vez el YOLO. Ok, el YOLO no funcionó. Verga, ¿y entonces? ¿No? No. ¿Qué pasa? No. ahora si ya no se que pedo visión nocturna pero para que la visión nocturna da igual quítate de ahí hijo de tu puta madre para que la visión nocturna es que no sé a dónde ir o sea si está chido su pedo pero con el de verga tengo que ir coreano pon la única we A ver, güey. ¿Qué chingas a tu madre, güey? ¿Dónde tengo que ir, güey? Está muy confuso este pedo. Me recuerda la película de las niñas del maíz. Muy buena película, por cierto. Ok, mi pedo es que no sé para dónde verga ir. ¿Por qué para acá no, güey? ¿Por qué para acá no, güey? O sea, que hay un pinche precipicio, entonces supongo que es... Miren, si acaba un vato y acaba otro... Ese huevo que es para allá, güey, está como que saturado, ¿no, el pedo? ¿Pongo el creativo? Yo creo que sí, güey. No, no, no. Venga, todo mundo me anda buscando, güey. Venga, de buscarme, pues, caucita. Venga, que sí. Venga, que sí. ¡Puto el último! No, 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 no. ¡A huevo, perro! Se la pelaron. Mames, sí está bien confuso, güey. Es como que qué pedo, ¿pa' dónde? ¿Tú qué? ¿Qué dices? Por favor, ¿podrías pedirle a tu hijo que perdonó a su padre? ¡Sin pedo, carnal, eh! ¿Quieres a Mercy? No, es tan overwashed, negro. ¡A huevo! ¿Me vas a acompañar? Ah, la verga, esto continúa, güey. No es cierto, güey, que continúa. Sí, sí, es cierto, sí continúa. ¡Una vaca! Mira, agarras eso aunque sea. ¿Es una vaca? Típico caballo. A ver, Capón. Aprende a diferenciar una vaca de un pinche caballo, por favor. A través del establo. ¡Carnales! Tu pedo está muy pro. ¡Ah, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puedes esperar a ganar? ¡Sst! Mira. ¡Sst! ¿Eh? ¡Sst! ¡Vámonos! Ok, aquí tengo un pedo al momento que pase por enfrente de esa madre. Espérame, ¿qué? ¿Qué onda, perro? ¿Qué pedo con Freddy, güey? ¡Pues puto el último, no? Ok, esos güey no me siguieron. ¡Carnal! ¡Ciérralo a la verga, güey! ¡Ah! Es una pinche máquina de escondite pero cabrona Angel of God ¡Aquí te salen y te matan de que sepa la chingada adónde! Deja decir algo donde oculta. Ah, me tiene que ocultar abajo de ese carro, güey. Títate la pinche cámara, verga, güey. ¡Agárrate, perro! ¡No, no se agarró, güey! ¡No, no, no! ¡Estamos chupando, tranquilo! Tu puta madre No mames Que te costaba estirarte Eh, la verga perros Ya se fueron Pues no hay nada más acá Carnal Ya valió verga este pedo No, no, no Hacienda tu puta madre Nada de ascender Nada de ascender A la verga Que cantidad de hijueputas Salen por ahí Ok We good Ya sabemos como está el pedo Cervecita de la espera Yo creo que van a meter la verga La verdad Ahora es perro Fuck you perros Ah chinga Ya era por acá Bueno si algún día se preguntan Acabar una piñata humana Es una piñata humana 7 de enero Hoy han enviado a tres más a vivir entre los agostados Tienen pústulas tan coloradas que no se pueden disimular Entre todos tienen a siete hijos Papá nos los ha enviado junto a los demás A mi cuidado Ahora tengo a más de cuarenta huérfanos a mi cuidado Que me quieren con locura Como solo pueden querer los niños abandonados Que son vulnerables y dependientes Y yo los quiero a todos ellos Ya que nunca tendré hijos propios Y tengo mucho amor que dar Cuando Dios también los abandone Estaré junto a ellos para lidiarlos y guiarlos ¿Qué significan estos sueños? Estás bien pinche orata en la verga Ah tiene piñata de repuesto Yo creo que eran este Yo creo que eran posadas ¿Tiene dulces? No sé carmel Pues no la veo si está rellena carmel No, no se ve güey Es de esas pinches piñatas que no se ve ¿Qué onda perros? Me tiré a propósito eh Ok ¿Estás idiota o qué güey? Me tiré a propósito raza Lo juro lo juro Quería ver qué pasaba ¿Chela por tirarte? ¿En serio no la puedes mover? No, no la puedo mover Ah, jesu Hasta aquí vamos a dejar la primera parte de Olas No mames Porque esto va para YouTube Pero en Twitch le continuamos No, no la puedes mover 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 Gracias.